Hoy os voy a enseñar cómo funciona esta maravilla, las ondas de choque. Nosotros trabajamos nuestro tratamiento, que es lo más, el Body Glow. ¿Y eso qué significa? Pues que podemos mejorar flacidez, celulitis, podemos alisar la piel, reestructurar abdomen, glúteos, piernas... Ideal para el verano. Normalmente son sesiones de unos 45 minutos, una en semana. Hay que intentar hacer 4 o 5 para tener un resultado realmente bueno. Y con ello podemos desde drenar, mejorar celulitis, alisar la piel, vamos a tener una piel como mucho más tersa, más lisa. Entonces es ideal para el verano y con resultados increíbles para que disfrutéis del verano con un Body Glow perfecto. ¡Os esperamos!